Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy día continuamos con la serie de The Life is Strange Vamos a continuar con la serie, nos quedamos en que íbamos a ir al campus y justo cuando, no, al campus, digo, al parque, y cuando salimos al parque lanzaban por altavoz que lo estaban pidiendo que vaya a la dirección, creo, al tipo este de la pistola, no me acuerdo el nombre y vamos a ir al parque a conocer a los compañeros, a los alumnos, a sus amigos, vamos a ver Blackwell, la academia Blackwell Un día muy tranquilo aquí, digamos Nathan Prescott, por favor, ven a la oficina de frente Ah, ahí está, Nathan Prescott, acusado, que vaya, estás jodido, Nathan, estás jodido Ok, soy una maldita soplona, pero al menos es tu comida, mirar, a ver Rachel Amber, ella se ve tan esperanza y hermosa, me wonder qué ha pasado con ella Ah, esta es la chica y la de la primera parte Ah, aquí está la de grueso calibre Oh, de acuerdo A ver A ver Miss Grant sure is dedicated to that petition Hi Miss Grant Excuse me Max, I know everybody loves being asked to sign a petition But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Sure Sure Sure, I always have time for you What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus Halls, classrooms, dorm rooms, etc. More security Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary I guess cameras could have helped Rachel I can see both sides I can see both sides You're fair-minded Max And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul But this petition isn't about her Blackwell Academy has a noble heritage From the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace Not fear and violence Now before I assign you homework with this lecture Would you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Firm? No, why not? Absolutely I don't mind security But not pure surveillance I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason Oh shit, something is wrong This action will have consequences Joder Why do I talk to her? Why do I talk to her? Hayden? Hayden is not anything from... View your soul? Let's talk to her Let's talk to her Hey Hayden There she is! The retro selfie map That's me alright Selfie You look relaxed as usual Hayden It's a skill one cultivates at Blackwell It's a skill one cultivates at Blackwell Especially when one represents the world in the world Especially when one represents the world in the world We're at number 8 Not the most Um... We'll talk later, yes? Because I don't want to spend a lot of time Let's talk later Hi Max No... I have to get my chemical on and study We should get you and Dana out one night Hi Brook Let me guess Do you want to fly my drone? Jajaja Siiii Me encantaria I'd love to I love planes and balloons and... This is neither Do you know what a drone really is? A weapon, right? Uh... You read too many conspiracy sites This is something too complicated for you Funny Warren said you were smart Please, step back Hmm... This day has been so insane Everything is happening too fast And none of it makes any sense These visions, this power I keep expecting to wake up one more time But if this is a dream Then... I'm not asleep Ok, enough to rest Let's continue to meet the people Uh... What a dream Isn't he incredible? Eh... I think so I think so We're lucky to have such a famous teacher And I actually love his work Me too His New York urban stuff is great But I'm glad he came back to his Oregon roots Screw the East Coast elite It must piss off those pretentious galleries That Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks Plus he is pretty hot for an older guy If Victoria wasn't all over him I would definitely make a move I would definitely make a move Uh... I don't know No way You can get him so busted And he's not going to mess around with the student That's what you think Now... How do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell Rachel Amber absolutely had sense of her Well, I heard that from a good source Do you know Rachel? Let's see, let's see So... You knew Rachel? Not really She killed her I saw her hanging with the other cool kids like Victoria Not my kind of clip But I heard insane stories about Rachel Well... Talk What's up Daniel? Oh... Hi Max Could I... Ask you a question? Would you mind... Letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though Of course Great, draw me Really honor, baby I'd be honored, Daniel Makes me feel like a muse Funny You should say that I was just thinking about my real muse Rachel Amber What did I know? Hmm... Hmm... Let's see You knew her? No, but once she asked me to draw a portrait Oh... She was a natural Hmm... What happened? So... What happened to her? There's gotta be a story She just stopped coming to class Some people said she ran away Some say she... Agantilado I just hope she's okay Hmm... She had a good heart She had a good heart Okay... Why don't you start drawing? Even though I must be a step down from Rachel No way! You're a... Good substitute muse Okay... Draw me, papi Let's see Oh... That's a good posture Good... 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 Best portrait ever... Muy bien. Esta acción tendrá consecuencias. Joder. Ay, ¿por qué algo de personas? No quiero tener consecuencias. Ok, vamos a ver. Oh, sí. Mejor que me pueda dar respuesta. Hablar, a ver. Yo, Justin. Check out the max. ¿Ven a Thrash? Eh, darle. Vine para unos... para... para unos scripts. Eh, 360 flips. No, no. No, no puedo nadar. Ah, check it. Vamos a destruir algunas relas para ti. ¿Qué quieres ver? Eh, 360 flips. Vamos a tener a Trevor todo por esa acción. Jajajaja, los huevos. Jajajaja, jajaja. Ah, jajaja. Vamos a joderlo. Vamos a joderlo. A ver. Foto. Síiii. Y la vamos a... Ah, qué malito. Vamos a tomar una foto. A ver. No puedo. A ver, vamos a seguir llenando con Justin. Hablar. Vamos a ver... ¿Sali a hacerlo? Imagino que sí, porque tiene el cuerpo para hacerlo Ah, también la conocía Amiga Punk, conocida a Rachel, dejo a Lady Victoria, nos vemos... Amiga Punk, a ver... Velo azul Velo azul Mmm, eres colega de Victoria Mira el lápiz aquí, ¿no? Vamos a ver si es Rachel, mejor esta ¿Tienes conocida a Rachel? Ella se sienta con nosotros a veces Pero un día, ella se vantó Espero que está viviendo el sueño en algún lugar Si, 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 si... Si, 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 si... ¿La última pregunta es la colega de Victoria? ¿Tienes conocida con Victoria? F*** eso Tienes conocida Qué genial Qué genial Qué genial Me ha caído muy bien, Justin Qué genial Monadas Monadas, monadas, monadas Vamos a ver, mirar ¿Ustedes creen en las monedas? Creo que de niños, sí Cuando uno crece, como que pierde... Es inocencia, ¿no? De creer en las moneditas Eso está bien para los niños, creo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vortex? ¿Lo he pillado? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Metí la pata! ¡Metí la pata! ¡Metí la pata! ¡Metí la pata! Creo que no tiene consecuencias No sé si metí la pata al decirle que tenía arma A ver, vamos a ver a este último Hablar Hey, Evan ¿Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max You have to answer a simple question Oh, there are preguntas Who photographed the famous falling soldier? Robert Kappa Robert Kappa, of course I love his work, despite the controversy about that photo My, my This quiet child knows things That's why I'm here You're a kindred spirit, Max Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many I'd be honored, sir Ah! Creo que la primera la hice Mirar No, leer These photos are great And Rachel Amber's face is... Ella Rachel? Ella Rachel? Plata para esta porquería Bueno Ya creo que hablamos con todos Vamos a los dormitorios Aquí por acá Botón izquierdo Inherador de misterios Vamos a ver Acacacaca Este es el matón ese Creo que le... ¿Qué tal que le pegaba? I need to go to my room And return Warren's flash drive Ajá Y USB Ya, viste el matón creo que está que le pegaba al... Al... Al gorrito con lentes Plata A ver, leerlo A ver, leerlo Prescott dormitorio? Good lord Nathan's family owns my dorm? Joder Ah, acá está Kate Ok, vamos a ver con Kate Hi Kate Hey Max ¿Pareces depres? Oh... You look down You okay? I'm kind of over humanity today Sorry to be a drama queen Is there anything... Max, I'd like to be alone if you don't mind No... I'm sorry Perdón, solo quería conversar Lo siento Seriously, Max I don't wanna talk Ok Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Mmm... Este de acá ¿Qué? ¿Puedes hablar bien? So now I have to go paint windows See you later, Samuel Then watch your step around here, Max After I sweep I paint Ah... Este tiene una pinta de asesino De violador De no sé... No me cae No me cae Ah... Acá está Victoria Victoria Esos dos... Bitch Ah... Esto se pone aquí Este es el cuarto ¿O no? Vamos a hablar Oh, look It's Max Caulfield The selfie hoe of Blackwell Jajajaja What a lame dinner Even Mark, Mr. Jefferson Falls for your waif hipster bullshit The Degarian process, sir You could barely even say that I guess you got your medsville Jajajajaja Jajajajaja Oh... Trio de perros... Ok Since you know all the answers I guess you have to find another way into the door We ain't moving Oh wait Hold that pose Ok, a ver, ehm, si que, si me si me acerco Hippie Ah, mirar, a ver, escalera Deberíamos ser equivocadas por acá Mirar Aja, usar Pimba, toma Buena pista, buena pista A ver, a ver, algo me sospecho Sospecho que algo hay que hacer con esto A ver, a ver, a ver, a ver Aja, ahí está, manipular, manipular, joder, ahí está, ahí está, sí, sí, sí Lo siento hermano, pero Ok, vamos a ver si esto funciona Ok, este, a ver, nos fuimos por acá Creo que se mojó, no, todavía no se moja ¿La va a usar? ¿La va a usar? Sí, la va a usar La va a usar, ok Bueno, vamos a ver el espectáculo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Lo siento Pero, ella se lo buscó Ella se lo buscó Vamos a ver Funciona o no funciona Ok Lo puso Ok Ok Esto ¿Qué? ¿No funcionó? Joder Ok, entonces A ver, manipular Ok Ahora vamos a Ok, vamos a ver si esto funciona Ok Vamos a ir rápidamente a la exposición de agua A ver, a ver Si funciona A ver, usar A ver Ok, dice que se parara con el agua Ok Ok, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y... ¡PAM! ¡Toma, miércoles y jueves! ¡Sábado, domingo! Ahí está ¿Por qué eres tan perra? ¿Por qué eres tan perra? Matita Tú te lo buscaste Tú te lo buscaste Yo simplemente estaba tranquila caminando Quería pasar Y te pone como una jodida Y ahí está pues A hablar Vamos a hablarle Uh, hey Victoria What do you want, Max? Volarse, sí Volarse ¿Por qué no? Don't say a word, Max Hold that pose Ha, 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 el karma El karma, el karma And no filter needed before I post this Uh, please move I've had a messed up Shoo Going to my room You do that? Bitch I know where you live So does Nathan Oh, miércoles Now I have to get to my room Then see Warren Bueno Hicimos la maldad del día Pero bueno, ella se lo buscó Ella se lo buscó Yo nada más quería entrar a mi dormitorio Y la otra perra que empieza Bueno, gente Espero que les haya gustado El capítulo Hasta aquí Eh Vamos a ver qué se Que sí haga Se supone que tengo que buscar un USB En mi cuarto Así que vamos a ir en el siguiente capítulo Gracias, gente, por el video Cuídense Gracias Ya tengo que ir a dormir Porque ya son las Joder Tres de la mañana Tres de la mañana Ah, les cuento Fui a ver Warcraft Qué excelente película Qué excelente película Es la película que estaba esperando Casi toda mi vida Desde que salió el juego Wow Véanla Véanla Warcraft Chao, gente Cuídense Gracias ¿Qué tal?